La indignación ha alcanzado a todos los ámbitos de la sociedad australiana, hasta el punto que el propio primer ministro, Scott Morrison, calificó de gusanos cobardes a los responsables de la polémica en torno a la foto que se hizo viral de Tyler Harris. Una imagen de la jugadora de fútbol australiano pateando la pelota fue objeto de comentarios despectivos, muchos de carácter sexual, en las redes sociales, generando una reacción masiva en apoyo a la deportista de 21 años. Creo que eso ha callado a todos los que hicieron un comentario. Espero que piensen ahora, la he embarrado aquí, y con suerte no lo volverán a hacer. No me importa que la gente comente y critique mi fútbol, pero estos mensajes son extremadamente inapropiados, comentarios que Lee y mi familia, agregó Harris. La imagen de Harris que recibió los mensajes vulgares y sexistas es similar a la que se ha tomado a infinidad de jugadores masculinos en la historia del fútbol australiano. Y es parecida a la estatua de uno de los más grandes jugadores de fútbol australiano de la historia, Ted Bittin, ubicada en el estadio que lleva su nombre en Melbourne. La controversia también resaltó el tema de cómo los medios de comunicación moderan los comentarios que aparecen en sus redes sociales luego que el canal de Televisión Seven, el primero en publicar la foto, decidiera borrar la imagen para frenar los mensajes ofensivos que recibió. El canal reiteró que su intención original había sido la de resaltar la increíble capacidad atlética de Harris y que continuará celebrando el fútbol de mujeres. Gillian Mclachlan, director ejecutivo del fútbol australiano, AFL, por sus siglas en inglés, calificó el abuso de inaceptable, pero agregó que la culpa no recae plenamente en el canal, teniendo en cuenta los desafíos que presenta moderar los comentarios en las redes sociales.